Y nuestro día comienza buscando la pinta del día de hoy. Es que usted que cree, aquí también tenemos días de descanso, diversión y de comprar cositas. Nos aplicamos lo que ahora está en las pestañas, pues está haciendo un calor inclemente. De almuerzo, un rico recalentado del día de ayer, porque aquí la comida no se bota. Nos cepillamos los de leche, nos ponemos un poquito de colorete en nuestra botellita de agua y eche pata, que para donde vamos es demasiado lejos. Estamos buscando el tren que nos lleve para Jamaica, pues allí voy a encontrar el almacén con los zapatos que mi niño necesita. Gracias a Dios está como venteando, hay un clima chévere, pero mucho sol, eso sí. Aquí llegamos a Esquiche, donde estaba la talla que mi niño necesitaba, le compramos los tenis y ahora sí nos vamos a ir a lolear. Por aquí me encontré un almacén supremamente económico, camisitas a ocho dólares. No, 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 yo estaba matada, yo me sentía que ese almacén era lo mío, porque es que por mi casa no lo hay. Luego nos fuimos para Burlington a buscar un bolsito que necesitaba, Romeo se antojó de unos zapatos para ir a trabajar, supremamente cómodos, se le veían raros, pero al último nos gustaron. Y bueno, luego me hice la loca para que él fuera a pagar la cuenta. Y aquí me voy, estrenando mi bolso. ¡Gracias! ¡Gracias!